Gracias por continuar informándose con nosotros y los distintos centros turísticos del departamento de Río San Juan. Se vieron abarrotados con la visita de turistas nacionales y extranjeros durante la temporada de verano. Uno de los más concurridos fue el Salto del Almendro. Pedro Olivas nos tiene más detalles. Los habitantes de Río San Juan continúan disfrutando en familia de las vacaciones de verano, como refrescándose en las aguas de los diferentes balnearios de los seis municipios de este departamento, tales como el Salto del Almendro o en las playas del puerto de Morrito. El año pasado está un poco más eco, este año está un poco más mejor, que es toda la zona de la cascada, y bueno, invitándole a todas las personas que vengan a disfrutar de este lugar, que es un lugar maravilloso aquí, en la zona de Río San Juan. En entrada está el cuerpo de Cruz Roja, la policía. La verdad es que nos sentimos bien, estamos bien, recreándonos sanamente. Bueno, la verdad que es demasiado increíble, diría yo, y así que invito a todas las personas de todo el país que vengan a disfrutar acá, Morrito Río San Juan, pues espera a todos con los brazos abiertos. Para garantizar la seguridad en esta Semana Santa, la institución policial desplegó más de 250 agentes, tanto en las carreteras con ratenes en puntos estratégicos, así como en los balnearios de cada municipio. La Policía Nacional de Río San Juan ha desplegado más de 250 agentes policiales en todo el departamento, estamos en todos los municipios, en todos los lugares donde la población se ha reconcentrado para recrearse durante esta semana. El departamento de Río San Juan, en lo que va de esta Semana Mayor, no reporta ninguna persona fallecida en los balnearios o en las carreteras, lo que lo convierte en uno de los sitios más seguros de nuestro país, además de contar con una exuberante belleza, siendo además un destino turístico para disfrutar en familia en estas vacaciones. Pedro Olivas.